El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado. Al frente va su jefe y ha banderado, y ha banderado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado, ha redoblado. El 3 de línea viene, ha redoblado, ha redoblado.